Dele, 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 se vieron las pinzas para no ver algo, vea allí, está amarrado con alambre, vea en el cortabrazo la guagua, aquello ahí hay una herramienta, ahí ve, está grabando el muerto, está grabando nadie, droga coño pendejo, que es lo que mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro, tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa, después dale a la campanita, clic, y ya, bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo.